Nuestro país, la riqueza de nuestro país, que la conocemos perfectamente, ahora se le va a sumar algo más. Somos también uno de los países más ricos en irradiación solar y vamos a ser un país, en teoría vamos a ser un país exportador de energía a Estados Unidos y el resto a América Latina, porque en América Latina las dos regiones más ricas para captar energía solar y convertirla en energía eléctrica, etcétera, están en el noreste de México, norte de México, los desiertos, y en el cruce de Chile con Bolivia y otros países como Australia, África, pero vamos a ser también, en teoría, una potencia en energía solar. Aprovecho para informarles que la semana pasada estuve en Concamín y allí, que fue un encuentro muy fructífero, estuvimos con el presidente justamente de la Cámara de Minería y me ha invitado, porque esto es muy importante para nosotros, me ha invitado a visitar lo que él considera un ejemplo de minería sustentable. Tenemos mucho interés en verlo y hemos hecho un acuerdo con Concamín para ubicar, fíjense ustedes, las industrias que están ambientalmente en lo correcto para que ellos sirvan de ejemplo para el resto, que yo creo que hay muchas más, por supuesto, porque la situación es muy difícil, que no están siguiendo, digamos, la reglamentación, las normas desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, reitero, tenemos que examinar caso por caso y simplemente aplicar con todo cuidado y con toda honestidad las normas que tienen que ser aplicadas al caso de la minería. Gracias.